La bebecita bebe wiki, y bebe wiki, tu mamá de wiki, si se mete buena y también da bella friki, tona 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 friki, sigo con mi ma, dos chin, tan toma un paso de lioli, en vuelta con pat swing, con el pella tiene el zin, en la cama de los ayayas, está conmigo, sudando bollín, en el wing, ding, vítate el motor a mi despido, wiki, dale, toma, ta que toma, toma, ojo, chotro idioma, ta que hablen wiki, tito fan, con su toma a mi me encarece, te posiciona, pianta cuando choma, le mete el guima en la cama pa que clean, toma maris wiki, le mete el guana y también da bella friki, si se mete buena friki, tomo una sartri, que en la zona friki, ¡Suscríbete!